Un día orando le dije a mi señor Tú el alfarero y yo el barro soy Moldea mi vida a tu parecer Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el juego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la adversidad Y quiero que aprendas también a perdonar Iglesia, Cristo viene, Jesucristo está con nosotros Un día orando le dije a mi señor Tú el alfarero y yo el barro soy Moldea mi vida a tu parecer Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el juego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la adversidad Y quiero que aprendas también a perdonar Déjame decirte querido amigo Jesucristo te ama Él es el camino, la vida y la verdad Nadie va al Padre sino a través de Él Arrepiéntete, búscale, Jesucristo es el camino Aleluya